¡Hola vestis! Bienvenidos nuevamente al canal, a otro video. Bueno, en esta ocasión les voy a estar enseñando a hacer un cardigan con unos granis de girasoles. Bueno, el video va a estar dividido en dos partes. En esta primera parte solo les voy a estar enseñando a hacer lo que sería el cuadrado, el granny, el granny square, que es este, que seguramente ya lo habrán visto en la miniatura. De eso va a tratar este primer video. Y la segunda parte va a ser así unir las piezas, hacer ya las mangas, los puños y todo lo demás. Entonces, empecemos. Bueno, para comenzar a hacer el granny de girasoles he utilizado aquí cuatro colores. No es necesario, pero lo pueden hacer de los colores que ustedes quieran. Ahora voy a hacer el centro del girasol con un color marrón. Comenzamos haciendo un nudo deslizado. Y de aquí vamos a sacar cinco cadenas. Una vez hechas las cinco cadenas vamos a cerrar con un punto deslizado. Insertamos. Y nos debe quedar así, de esta forma. Ahora vamos a tejer dos cadenas. Y aquí ya tenemos nuestras dos cadenas y de aquí en adelante vamos a hacer 15 puntos altos. Este vendría a ser nuestro primer punto alto. Para hacer el punto alto vamos a tomar hilo, insertamos por el agujero, tomamos hilo y cerramos dos. Tomamos hilo y cerramos dos. Y así vamos a hacer con todos hasta tener nuestros 16 puntos altos. Ahorita tenemos dos. Vamos con el tercero. Vamos con el cuarto. Y así vamos a hacer con todos. Aquí ya tengo los 16 puntos altos. Y para cerrarlo vamos a tomar de esta cadena y vamos a cerrar con un punto deslizado. Para asegurar hago otra cadena. Corto y ajusto. Aquí ya he cortado y simplemente jalo esto para asegurarlo. No se debería quedar así. Para el siguiente color de hilo lo vamos a estar utilizando para hacer estos pétalos pequeños del girasol. Para eso vamos a insertar nuestro hilo por cualquiera de los puntos base. Los puntos base son estos pequeños huequitos de acá. Por todos estos vamos a estar tejiendo. Ya, entonces pueden empezar por cualquiera. Insertamos nuestro hilo, jalamos. Una vez tenemos nuestro hilo vamos a hacer dos cadenas. Una y dos. Y para hacer los pétalos vamos a hacer una lazada. Insertamos por donde empezamos. Lazada. Aquí tendríamos una. Nuevamente, lazada, insertamos y tomamos hilo. Tenemos dos. Lazada, insertamos y tomamos hilo. Tenemos tres. Por último tomamos hilo y pasamos por todo. De esta forma. Y para asegurarlo vamos a hacer una cadena. Para el siguiente punto base, que sería este, vamos a estar haciendo lo mismo. Lazada, insertamos, tomamos hilo. Lazada, insertamos, tomamos hilo. Lazada, insertamos, tomamos hilo. Tomamos hilo para cerrar todo. Y aseguramos con una cadena. Vamos a estar haciendo esto por todos los puntos base. Es decir, que vamos a tener 16 pétalos. Y aquí ya tenemos 15 y vamos a hacer nuestro último punto. Para cerrarlo, vamos a insertar el crochet en esta cadena. Y vamos a cerrar con un punto deslizado. Para asegurar, yo siempre hago una cadena más. Corto y rematamos. Ajustamos esto. Ya, para la siguiente fila de pétalos voy a estar utilizando este color amarillo. Y vamos a insertar un punto antes de nuestro remate. Ya, lo tenemos ahí. Para comenzar vamos a estar haciendo dos cadenas. Ya, con las dos cadenas lo que vamos a hacer son cuatro puntos altos sin terminar. Es decir, tomo hilo, inserto, tomo hilo y cierro dos. Tomo hilo, inserto, tomo hilo y cierro dos. Aquí ya tenemos tres. Tomo hilo, inserto, tomo hilo y cierro dos. Tenemos cuatro. Por último cerramos todo y aseguramos con dos cadenas. Para el siguiente punto hacemos lo mismo. Cuatro puntos altos sin terminar. Tomo hilo, inserto, tomo hilo y cierro dos. Cierro dos. Cierro dos, voy tres. Tres, el último. Cierro dos. Y pasamos por todo. Aseguramos con dos cadenas. Vamos con el siguiente punto. Voy una. Voy dos. Tres. Y cuatro. Cierro y rematamos con dos. Y aseguramos con dos cadenas. Vamos con el siguiente punto. Voy una. Voy dos. Voy tres. Y cuatro. Tomamos hilo y cerramos todo. Aseguramos con dos cadenas. Y este mismo paso vamos a estarlo haciendo por toda la vuelta hasta tener 16 pétalos. Ya tenemos el último pétalo y de igual forma insertamos en esta cadena y cerramos con un nudo deslizado. Aseguramos con una cadena y cortamos. Aseguramos con una cadena y cortamos. Este va a ser como nuestro punto alto. Haremos dos puntos altos más. Cierro dos. Cierro dos. Y cierro dos. Cierro dos. Y cierro dos. Para nuestro siguiente agujero, este va a ser la esquina del cuadrado. Por ello vamos a hacer un doble punto alto. Es decir, lazo una, lazo dos. Inserto. Tomo hilo. Y cierro dos. Nuevamente cierro dos. Y por último cierro. Lo hacemos nuevamente. Cierro dos. Cierro dos. Cierro dos. Y por tercera vez. Ahí tenemos nuestros tres dobles puntos altos. Lo vamos a hacer dos cadenas. Y en el mismo agujero vamos a hacer lo mismo. Tres dobles puntos altos. Y así es como queda una esquina de nuestro cuadrado. Para el siguiente agujero vamos a estar haciendo tres puntos altos. De igual forma en la siguiente tres puntos altos. En el siguiente igual tres puntos altos. Y ahora nuevamente nos toca la esquina. Cada tres agujeritos que vayamos tejiendo vamos a hacer una de estas esquinas. Hacemos tres dobles puntos altos. Ahora vamos a hacer dos cadenas. Y nuevamente en el mismo agujero vamos a hacer tres dobles puntos altos. Y así vamos a hacer dos cadenas. Y así vamos a hacer dos cadenas. Y así vamos a hacer dos cadenas. durante toda la flor tejemos 3 agujeros y hacemos una esquina 3 agujeros y la otra esquina hasta tener nuestro granny square de esta forma y eso ha sido todo besties, te agradezco si llegaste hasta esta parte del video y recuerda que la siguiente parte ya va a estar subida en el canal en donde te explico como hacer ya todas las partes del granny y recuerda que si tienes alguna duda sugerencia o cualquier cosa lo puedes dejar acá abajo en los comentarios siempre con respecto y también en la caja de descripción te estaré dejando mis redes y la música que utilizo para mis videos eso ha sido todo, espero que te haya gustado mucho y nos vemos en un siguiente video chao